Vamos ahora con Gualeguaychú, porque allí la justicia está tratando de determinar cómo era la relación que tenían Nair Galarza y Fernando Pastorizo. Recordemos, ella confesó que mató a su exnovio. Su familia dice que no habían sido novios, pero hay imágenes de última hora, Silvana, una foto puntualmente, que da cuenta de que al menos en un momento hubo una relación cercana. Son vacaciones en familia, ¿no? Exactamente, y nada más y nada menos que en Brasil. Esto habla de algún tipo de vínculo, por lo menos de conocimiento, de que había alguien cercano a Nair Galarza. Y vos fíjate que en la fotografía también aparece Marcelo Galarza, el papá de Nair, que manifestaba hace algunos días que no tenía conocimiento de este tipo de relación. Sin embargo, hay contradicciones también en la pareja. ¿Por qué? Porque Yamina, la mamá, que era lo que decía, sí, hubo vacaciones, pero no hablábamos mucho. No había mucha frecuencia verbal entre ellos, era un chico muy tímido. Bueno, les propongo ir hacia el contexto. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los días se conoce la intimidad de la víctima y de algunos mensajes que pudo dar a través de redes sociales. En este caso, a través de la red de Twitter. Les propongo compartirlo y leerlo para ver cuál era el margen antes de que esto sucediera. Estamos hablando del mes de diciembre. El primero de los mensajes que da y que data del 16 del 12 es el siguiente. Lo que tú sientes se llama obsesión. Esto es lo que posteó. En segundo lugar, el 18 del 12 aparece esta frase. El principio del fin. El 24 del 12, que es el día donde todos relatan que hubo una pelea dentro de un boliche, donde hubo varios testigos que presenciaron esta discusión que incluyó golpes, agresión física. Bueno, ese día el posteo fue el siguiente. Esta noche nadie me la va a amargar. Y a continuación, ya del 25 de diciembre, y mejor, no hablo más, porque estoy harto de quilombos sin motivos. Bueno, en este sentido, esa fue una noche fundamental y muy reciente, previa al episodio que todos conocíamos, que directamente se conocía, ¿no? El asesinato de este jovencito, ya cuando transitaba con su motocicleta a pocas cuadras de aquí, en la madrugada del viernes. Entonces, como les mencionaba, las contradicciones son muchas y hay que ver en este vínculo qué era lo que sucedía realmente. Se hablan de cinco años de relación, otras de liberal. Vamos a compartir con ustedes la palabra de Yamina, la mamá a quien le preguntamos acerca de estas vacaciones. Ella decía que no tenía novio, que no era novio, que ella salía con él, pero no tenía novio más. Yo no quiero tener novio hasta después que me reciba. Después quiero pensar yo en hacer algo. Ahora no. ¿Pero se conocían hace un tiempo largo? Sí, yo lo conozco, sí, sí, sí. Eso no lo niego. ¿La pareja de Nair visitaba tu casa o la visitaba ella? ¿O era algo más, digamos, como usan los jóvenes ahora, de... Sí, tenían una relación libre, ellos a casa no iban, no compartían nada con nosotros.